Hay un decreto, el decreto reglamentario que está a estudio, que seguramente salga próximamente, antes obviamente de la vigencia de la ley, establece que el Mides va a ser quien se va a comunicar con ACE en caso de que encuentre a una persona en situación de calle donde tenga en riesgo su salud, su vida, y allí va a pedir la opinión de los médicos de ACE. Nosotros tenemos dos ambulancias que desde hace ya unos años trabajan específicamente y únicamente con el Mides, son dos ambulancias, estamos hablando en Montevideo, una se encuentra en Casavalle, en el centro de políticas sociales, otra está acá en el Cordón, esas ambulancias trabajan a disposición del Mides, las tenemos específicamente para eso, en principio son las que van a acudir al llamado de los equipos de calle de Mides, y bueno, si nuestros equipos constatan que la persona en situación de calle tiene en riesgo su vida o puede ocasionar riesgo para la vida de un tercero, se dispondrá allí mediante un certificado médico que procede su internación. ¿Cómo se determina eso? ¿Hay dónde internarnos? ¿En qué lugares serían? Se va a determinar según el criterio del médico, del profesional, ese profesional quien libremente va a decir bajo su análisis profesional si corresponde o no la internación. ¿Puede haber una persona que tenga un tema de salud mental pero que no corra riesgo para sí ni para terceros y va a quedar en la calle? En ese caso no corresponde una internación, si la persona no tiene riesgo para su vida ni para un tercero, si voluntariamente no quiere asistir, no corresponde una internación compulsiva. Es un procedimiento que llevará su tiempo entonces, ¿no? Primero el Mides, después se llama la ambulancia entre que llega y todo lo demás. Sí, nosotros igualmente ya tenemos bastante aceitado eso. Nosotros venimos trabajando con el Mides desde hace muchos años. Estas dos ambulancias fueron en el año 2020, 2021, que ya se la dispuso, es decir, que están a la espera del Mides. Incluso uno disca el 105, que es el número de la emergencia móvil de ACE, y una de las opciones es para personas que están en situación de calle con riesgo en su salud. Así que la propia ACE ya ha instrumentado mecanismos y están funcionando agilmente. ¿Ha habido un aumento en los últimos años de temas de salud mental y adicciones en calle? ¿Así lo detecta ACE? Nosotros, en eso seguramente quien tenga la palabra más acertada se admide. Nosotros tenemos dispositivos que en muchas ocasiones han asistido a atender a personas en situación de calle que efectivamente se encontraban bajo el efecto de alguna sustancia o descompensadas, ¿verdad? En esos casos se ha trabajado y se las ha atendido. La diferencia de esta ley es que establece que aunque la persona no quiera voluntariamente si está descompensada, si corre en riesgo su salud por una patología psiquiátrica, podemos pedir el auxilio del Ministerio del Interior para su traslado a un centro de salud. ¿Se requiere alguna capacitación especial para el médico que a partir de ahora básicamente por una especie de acto médico toma esa determinación? Nosotros hemos trabajado, ya nos hemos reunido desde la aprobación de la ley con nuestros equipos médicos de SAME 105 en Montevideo y a través de nuestra gerencia general con los equipos que tenemos en el interior del país para que puedan acceder y tengan bien claro cuál es el rol y la función que tiene el médico en este dispositivo y en este operativo. A eso iba, en el interior puede ser que tarde un poco más la atención porque no traen las ambulancias, pero hay gente capacitada para tomar también la decisión. Nosotros en el interior del país hemos tenido ya algunos casos específicos antes de la vigencia de esta ley porque ya la ley establecía que ante casos de enfermedades graves necesariamente sí correspondía a la internación compulsiva. Es decir, que es una ley que viene a adicionar otro elemento que es el de las patologías psiquiátricas. Ya en esos casos nosotros hemos resuelto en forma muy... Estamos muy conformes como se han ido resolviendo estos casos en el interior del país. Es distinta la realidad. Generalmente la gente conoce, conoce a la persona que está en situación de calle, los operadores en salud o en el Mides los conocen. Entonces eso ha facilitado siempre la actuación de nuestros equipos.